Carlos de Corral, director deportivo de la Federación de Golf de Madrid, que esta semana además has tenido un trabajo doble, porque has sido el starter de la competición del Comunidad de Madrid Ladies Open. Bueno, ha habido muchísimo gran juego. Tú conoces a muchas de las jugadoras, ha habido hasta 10 federadas por Madrid, socias del club participando, con muchas de ellas has jugado, las has conocido, habéis crecido, pero entiendo que tiene que haber ahí un poquito en el corazón, porque claro, tenemos dos amateurs, Cayetana Fernández, Paula Martín, miembros del equipo C-Tema, que además están haciendo un magnífico trabajo en el club, ¿no? Pues sí, es cierto que tiene el corazón un poco partido, porque vamos, en realidad lo que quiero es que lo hagan todas bien, o sea que partido poco, ¿no? Porque están ellas, que lógicamente ahora mismo el trato es mayor, porque digamos que el programa pues depende de nosotros como federación, y por lo tanto pues estamos todo el día con ellas, pero también tenemos por ahí bien colocadas tanto a Carmen Alonso como a Marta Sanz, ¿no? Que justo Carmen pues también es del RAFCE, igual que Marta, yo también soy del RAFCE, convivido con ella es una barbaridad, con Carmen nos pasamos a profesionales más o menos a la vez, y he jugado muchísimo con ella cuando éramos niños, y bueno, pues deseando que tanto ella como Marta pues lo hagan lo mejor posible y aprovechen esta oportunidad de oro, ¿no?, que tienen al poder jugar un torneo aquí en Madrid. Sí, y es verdad que ahora hay un momento, bueno, ha habido siempre muchos momentos, pero hay un momento especial, ¿no?, en la cantera de Madrid, porque ha habido muchas jugadoras que no han podido participar, tenemos otras jugadoras que igual pudieran haber participado, pero están en Estados Unidos, y luego los chicos también, que lo están bordando. Sí, es el mejor momento desde que yo estoy en la federación, sin duda, ¿no? Bueno, creo que es el mejor momento histórico del golf madrileño en cuanto a cantera se refiere, ¿no? Así que esperemos que en pocos años se refleje eso en el golf profesional también y tengamos a varios jugando los mejores circuitos, y yo creo que estarán no solo jugando, sino que ganando torneos tanto aquí como en Estados Unidos, ¿no? Esto es lo típico que empiezo a decir nombres y me dejo alguno, con lo cual no voy a decir, pero sí que creo que en las chicas, Carolina, que la tenemos ahora jugando en Estados Unidos, torneos importantes, como Blanca, la hermana de Cata, que también está jugando allí, y sobre todo a Andrea, que es la que más pena nos ha dado, porque al estar aquí y no poder jugar, pues es una faena para todos, porque está claro que tiene el mismo nivel que Cata y que Paula, que son como las tres galácticas de esa edad que tantas alegrías nos han dado. Bueno, y ojalá ganen una española. Está Ana Peláez, malagueña, ahí arriba. Cayetana va a salir para intentar apretarle un poquito las tuercas. ¿No va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Sería su primera victoria como profesional de peso. Es una chica con una carrera como amateur francamente buena. Y sí que además, bueno, tiene una familia estupenda, con lo cual le tengo mucho cariño. Hemos convivido en muchas cosas a lo largo de estos años, aunque no sea de Madrid. Y bueno, pues me alejaría muchísimo por ella, si es capaz de conseguir esta victoria. Bueno, pues enhorabuena por tu trabajo de starter. Has hablado en todos los idiomas que se conoce. Y enhorabuena por tu trabajo en la federación. Gracias. Gracias.